Imagina que tras un accidente de auto tu esposa perdiera la memoria de los últimos años, esto quiere decir que no te recuerda a ti ni todas las grandes aventuras que vivieron, sin duda es una situación complicada, para ella eres un completo extraño, acaso podrías recuperar su amor o sería el fin de su linda relación. Hola a todos, yo soy Bower y basada en hechos reales, hoy te cuento, votos de amor. Cierta noche en Nevada una pareja salió del cine, ambos estaban sorprendidos por lo mucho que había subido la nieve, de hecho les parecía hermoso, tras esto ambos caminaron hacia el coche y comenzaron su viaje de vuelta a casa, la pareja era muy cercana, se entendían, había química entre ellos y mientras el chico cantaba una canción bastante desafinado, frenaron en el semáforo, todo parecía bastante bien, de hecho la chica mencionó que si tenían un rato de pasión en el auto estaba asegurado que tendrían un bebé, es por esto que se quitó el cinturón y comenzó a besar a nuestro amigo, lo que no se imaginaban es que el destino les tenía preparado un desafío, ya que pronto fueron chocados por un camión, solo había un problema, la chica había salido volando por el parabrisas, Leo llamó este suceso un momento de impacto, algo que cambió sus vidas para siempre. Ambos fueron llevados al hospital, en donde los médicos hicieron su trabajo y comenzaron a tratar sus heridas, sin embargo antes de saber cómo resultó todo, veamos cómo se conocieron. Verán, cuatro años atrás Leo esperaba en una fila para hacer varios trámites, cuando vio pasar a nuestra amiga, no podía dejar de mirarla y afortunadamente ella le regresó la mirada, siguiendo sus instintos decidió seguirla para invitarla a salir, aparte la chica había olvidado su boleto, de esta manera descubrió que se llamaba Paige y era estudiante de la universidad de arte, por suerte todo le resultó bien, la chica aceptaba tener una cita con él, ambos terminaron tomando unos tragos, la química entre ellos era evidente y al cabo de un tiempo eran oficialmente pareja, por eso cierto día la sorprendió con varios regalos, entre ellos uno para su nariz, otro para su corazón y una lencería para después, poco después a Leo se le salió un gas en el auto, solo que al notarlo Paige no se tapó la nariz, en cambio subió a los vidrios, sin duda estaba enamorada, claro que sí. Volviendo al dramático presente, la doctora Fishman reveló a un Leo ya recuperado que su esposa tenía una gran lesión en el cerebro, eso requería tenerla en coma durante algún tiempo, solo así podría sanar, Leo afrontó la situación de la mejor manera que pudo, visitando a su amada día tras día. Volviendo al pasado Paige jugaba con un gato, Leo le dijo que no lo hiciera, él era alérgico, la chica respondió que sabía que no era alérgico, solo que no le gustaban los gatos. Como sea Paige y Leo compartían el desayuno con sus compañeros de departamento, sin embargo ese día fue diferente, ya que Leo le pidió a Paige mudarse a vivir solo ellos dos. Tiempo después la feliz pareja se casó en el instituto de arte de Chicago, donde compartieron sus votos de amor, Paige dijo lo siguiente, prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte con ternura y tener la paciencia que el amor exige, vivir dentro del calor de tu corazón y siempre llamarlo mi hogar. Por otro lado Leo le expresó lo siguiente, prometo amarte intensamente en todas las condiciones ahora y para siempre, y siempre saber, en lo profundo de mi alma, que a pesar de los retos que nos separen, siempre encontraremos el camino de regreso, al terminar los votos ambos aceptaron casarse, pero de un segundo a otro comenzaron a correr, después de todo la seguridad del instituto descubrió la ceremonia, claro eso no les impidió compartir un beso romántico para sellar su amor, esto bajo una popular escultura pública de Chicago. Tiempo después Paige se sentía frustrada con su arte, es por esto que nuestro amigo le dio ánimos, su escultura era grandiosa, nuestra amiga respondió que sin duda estaba enamorado de ella, ya que ese no era su trabajo, sino los desperdicios, claro que sí. El chico dijo que era cierto, estaba enamoradísimo de ella, lo que terminó en una noche de pasión. Regresando al presente pronto llegó el momento en el que Paige recuperó la conciencia, por eso la doctora le contó lo sucedido, solo había un problema, la chica no había reconocido a Leo, de hecho creía que era un doctor y no recordaba nada de lo vivido los últimos años, esto tomó a Leo por sorpresa, quien no encontraba las palabras para expresar su dolor y la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Esa noche Paige lo despertó para que la acompañara a comer algo y verificara algunas cosas sobre su pasado, claro porque no recordaba nada de su boda o su trabajo de escultora, la chica estaba sorprendida, no podía creer que hubiera dejado la carrera de derecho. Al día siguiente Leo se reunió con sus amigos, ellos trataron de apoyarlo y darle ánimos, seguramente pronto lo recordaría, después de todo ellos eran como su familia. Días después el chico trató de visitar a Paige, descubriendo que la habían movido a la sala VIP, de inmediato entró con ella, sorprendiéndose que Bill y Rita, los padres ricos de Paige estaban ahí. Esta era la primera vez que Leo conocía a sus suegros, quienes parecían molestos de que su hija se hubiera casado con él, aquí Paige preguntó por qué no se conocían, aunque evadiendo la pregunta Rita preguntó a la doctora por el siguiente paso, la doctora explicó que lo siguiente era volver a su rutina, entre más rápido mejor. Bill claro intentó evitar que su hija volviera con Leo, nuestro amigo molesto explicó que esa era su rutina y antes de que la discusión escalara, Paige pidió detenerse, tras esto la chica preguntó a Leo por qué no conocía a sus padres, nuestro amigo contó que llevaba años sin hablarles, porque ella quería estudiar artes mientras que Bill insistía de manera estricta que estudiara derecho, eso había comenzado los problemas, Paige confesó que la situación la agobiaba, lo último que recordaba era estar estudiando derecho y estar comprometida con Jeremy, por lo que sin más comenzó a marcharse, Leo intentó detenerla, debía volver con él, ella era su esposa, la chica dijo que podía haberse casado por simple rebeldía a sus padres y si no había un diario o algo similar volvería a casa con ellos, tras varios minutos la chica estaba por irse, aunque en eso Leo le mostró un mensaje de Oz que le había enviado, en él ella se mostraba muy feliz por su trabajo, pero sobre todo se mostraba enamorada de su esposo, lo que evidentemente la confundió, para terminar Leo dijo que ella había rato con Jeremy y abandonado derecho mucho antes de conocerlo, debía confiar en sus propias decisiones, afortunadamente esto hizo cambiar a Paige de parecer, pero volvería con él para ver si sus recuerdos regresaban, al llegar a casa Leo le tenía una fiesta de bienvenida, donde Sonia le contó que eran muy buenas amigas, la chica también le presentó a su novio Kyle y en general a sus amigos más cercanos, todo esto le pareció demasiado a Paige, así que se disculpó un momento y se fue, Leo tuvo que terminar la fiesta de manera prematura, y segundos después, Paige molesta le contó que la situación le había resultado abrumadora, Leo trató de disculparse, pero la chica lo mandó a dormir al sillón, mientras que ella por su parte se quedó llorando de frustración, al día siguiente Paige se sorprendió al ver que tenía un tatuaje en la espalda, y claro su impresión fue mayor al ver a su esposo desnudo caminando hacia el baño, ella le reclamó, debía tocar, Leo se disculpó, era algo que hacía por costumbre, tras esto el chico le preparó un gran desayuno, era su disculpa por la fiesta, Paige aceptó la disculpa, aparte aprovechó para conocerse mejor, Leo le contó que era dueño de un estudio de grabación y que la rutina de ella siempre empezaba con un café, al abrir las demás actividades la chica se sintió nuevamente abrumada, por eso le pidió que no se preocupara tanto por ella, Leo aceptó, dejándole sus llaves, teléfono y demás para después ir al trabajo, al llegar al estudio Lily puso a su socio al corriente de lo que estaba pasando, no se daban abasto con una sola cabina de grabación, esto frustró a Leo, mientras que Paige por su parte comenzó a mirar varios videos que Leo le había dejado como evidencia de su amor, entre ellos estaban los botos que se dijeron al casarse, al oír la parte de Leo la chica se emocionó, lástima que no podía recordar nada de eso, tras esto la chica visitó la cafetería habitual, el único problema es que no recordaba como regresar a casa, justo en ese momento Leo llegó con un ramo de flores y al ver que no estaba su amada salió desesperado a buscarla, Paige terminó llamando a su madre, después de todo no recordaba el número de nuestro amigo, horas más tarde la chica finalmente llegó contando lo ocurrido, a un lado de eso sus padres los habían invitado a cenar, los chicos terminaron asistiendo, donde Paige se reencontró con su hermana Gwen, quien reveló que estaba comprometida con Ryan, durante la cena al oír los comentarios de sus padres sobre Paige, Leo se percató cuanto había cambiado su esposa al conocerlo, aparte los padres de la chica preguntaron por la familia de Leo, nuestro amigo contó que sus padres habían fallecido, su única familia era Paige, Leo también comentó que tenía un estudio de grabación, le encantaba todo lo que tenía que ver con la música, sin embargo entre más hablaba, Paige notaba más que Leo no encajaba con su familia, al terminar Leo y Paige salieron de fiesta con Gwen y Ryan, aquí su hermana le contó que ya no eran amigas de Diane y sin más la reunió con sus amigas de la secundaria, mientras tanto Leo se sentía bastante incómodo y todo empeoró al ver a Jeremy, el exprometido de Paige, después de todo se sentía la tensión entre el sujeto y su esposa, al día siguiente Leo le contó a Lily que no reconocía a Paige, ahora parecía muy superficial, la chica recomendó hacerle lo que más le gustaba en la intimidad, Leo recordó que le gustaban las cosquillas, eso la relajaba cuando estaba obsesionada con algo, por otro lado Paige visitó a Jeremy en su oficina por sorpresa, quería saber qué había pasado entre ellos, el sujeto le contó que ella fue quien terminó la relación justo antes de la boda sin razón aparente, ella no comprendía por qué, así que lo abrazó, aunque eso se convirtió en un beso, tras esto la chica se disculpó, sabía que tenía novia, pero era la costumbre, esa tarde Leo siguió intentando ayudar a su esposa a recuperar la memoria, aunque ella estaba más motivada en conocer la razón por la que había cambiado su vida por completo, Leo la notó muy estresada, así que decidió hacerle cosquillas, esto la tomó por sorpresa, así que más que gustarle solo le molestó, decepcionado nuestro amigo la dejó tranquila, para después dormir con tristeza, a la mañana siguiente Paige se sentía lista para ver su estudio, Leo se lo mostró recordando algunas anécdotas, también le dio una herramienta y le puso música fuerte para revivir su manera de trabajar, desafortunadamente Paige no consiguió enfocarse, en cambio estaba molesta por el ruido, Leo aquí terminó perdiendo la paciencia, solo trataba de ayudarla, pero quizá ya no era la mujer de la que se había enamorado, esa tarde al regresar al trabajo, Leo descubrió que su esposa había decidido quedarse con sus padres para apoyar a Gwen con los preparativos de la boda, al ver que la chica no cambiaría de opinión, Leo solo le pidió que por favor tuviera cuidado, a la chica le pareció raro el comentario y sin más se despidió con un abrazo, días después en una visita al médico, Fishman le pidió a Rita hablar a solas con Paige, acaso quería realmente recuperar su memoria, Paige dijo que sí, aunque tenía miedo que su pasado no le gustara, al oír esto la doctora le aconsejó llenar los agujeros de su memoria en lugar de reprimirlos, mientras tanto en el estudio Leo le dijo a Lily que debía encargarse ella sola del trabajo, al menos por un tiempo más, él necesitaba reconquistar a su esposa, horas después la fiesta de compromiso llegó, aquí al ver a Ryan bastante nervioso, nuestro amigo le dio unas lindas palabras, lo que agradó bastante a Gwen, tras esto nuestro amigo se topó con Paige, donde mencionó que sería fantástico volver a experimentar la mejor etapa de su vida, por eso le pidió una cita y pasar la noche con ella, como si recién se estuvieran conociendo, la chica aceptó, fue así que esa noche Leo la llevó al lugar exacto donde se habían conocido, la cita siguió con una cena en la cafetería de siempre, donde compartieron chocolates y rieron como antes, tras esto Leo la llevó al muelle para bañarse en el agua fría, ambos habían prometido hacerlo una vez por mes, dudando un poco la chica lo hizo, sin duda estaba teniendo sentimientos de nuevo y para finalizar regresaron a casa, donde terminaron una gran cita con una noche de pasión, de aquí nuestro amigo llevó a Paige a casa de sus padres, donde dijo que la amaba, la chica no respondió y sin más se despidió, aunque al entrar a la casa le confesó a su hermano que le agradaba Leo, aunque realmente no sabía qué hacer, al día siguiente Bill habló con Paige, se vio encargado de que volvieran a admitirle en la escuela de derecho, ella claro se alegró de tener una segunda oportunidad, mientras que Leo no estaba tan bien, su vida seguía en pausa, tenía cuentas de la casa vencidas y su matrimonio estaba en suspenso, días después la boda de Gwen y Ryan llegó, luego claro asistió sintiéndose un completo extraño entre los invitados y durante la fiesta Bill se acercó a él tratando de convencerlo que se divorciara de su hija, acaso no le importaba la felicidad de Paige, esto enfureció a nuestro amigo quien trató a Bill de hipócrita por nunca visitar a su hija durante todos esos años para intentar arreglar las cosas con ella, minutos después Jeremy también se acercó a Leo para provocarlo, mencionando que Paige se le había acercado hace unos días para besarlo, sin duda se acostaría con ella en cuanto tuviera oportunidad, al oír eso Leo lo golpeó, lo que evidentemente causó una discusión con Paige, él siguió a nuestra amiga para decirle que debían empezar a ser realistas, su memoria no volvería, aparte notaba como miraba a Jeremy, lo miraba como solía mirarlo a él, no estoy tratando de herirte respondió Paige, pero estoy cansada de decepcionarte, entonces casi entre lágrimas Leo respondió lo siguiente, cómo ves a la chica que amas y admites que es hora de dejarla, antes de que se fuera Paige le dijo que algún día esperaba amar tanto como él amaba a ella, ya encontrarás la manera respondió Leo, lo hiciste una vez y sin más se marchó, tras esto Chico visitó su estudio donde le dijo a su socia que no podía seguir, se rendía, la chica respondió que él nunca se rendía, pero nuestro amigo dijo que esta vez sí, si su destino fuera estar junto a Paige estarían juntos, por ejemplo aún recordaba la primera vez que visitaron el restaurante griego, ayer le contó una larga historia sobre el dueño del restaurante, al terminar de contar la chica no respondió nada de eso, en cambio Leo susurró algo muy despacio, como si fuera solo para ella, te amo, Leo no pudo responder, solo quería volver a escucharlo y eso que solo llevaban dos semanas de conocerse, eso era lo más triste de todo, la había enamorado solo en dos semanas y ahora con tanto tiempo juntos no podía lograr lo mismo, era obvio que la chica no lo amaba, las semanas siguientes fueron aún más duras para Leo, quitó las cosas de Paige de su casa, se deshizo de sus esculturas y claro lo más doloroso, firmó los papeles de divorcio, evidentemente trató de seguir su vida como pudo y cuando menos lo pensó había adoptado un gato, mientras esto ocurría cierto día Paige se encontró con Diane en una tienda, quien sin darse cuenta de su amnesia se acercó, ella siempre había sido muy buena amiga, por eso le pedía disculpas, sentía haber tenido una relación con su padre, esta situación evidentemente despertó las alarmas de Paige, motivo por el cual se imaginó cuál era la razón de que se hubiera separado de su familia, tras esto Paige confrontó a su madre, ya que sentía que Rita estaba usando su amnesia para reescribir su pasado, cómo era posible que siguiera con su padre si la había engañado, la mujer respondió que había considerado irse, sin embargo comenzó a ver las fotos de ella y Gwen, eran una familia, lo más valioso para ella, por eso decidió quedarse y perdonar a Bill por todas esas cosas buenas que habían vivido en lugar de abandonarlo por un estúpido error, la chica estaba decepcionada, no sabía quién era su familia, por eso trató de ir a casa de Leo, quien justo llegaba acompañado de una chica, la chica terminó marchándose, fue entonces que Paige preguntó si sabía sobre el romance de su padre, nuestro amigo respondió que sí, en muchas ocasiones pensó en decirle, sin embargo no quería alejarla nuevamente de su familia, mejor solo se había enfocado en ganarse su amor, Paige sabía que tenía razón, no se podía dar el lujo de perderlos ahora, con el tiempo Claire regresó a derecho, pero un cierto día en su clase dejó de prestar atención y comenzó a dibujar, notando la razón por la que había dejado la carrera la primera vez, poco después Jeremy le confesó que había roto con su novia actual por ella, quizá ahora podían volver, nuestra amiga lo rechazó, no se conocía ni a sí misma, primero necesitaba descubrir quién era y claro, necesitaba saber cómo sería una vida sin él, Jeremy reveló que la primera vez que rompieron había sido una conversación muy parecida, sin duda nuestra amiga estaba volviendo a ser quien era, el tiempo siguió su curso, así que armándose de valor, Regina George le dijo a su padre Alan de Jurassic Park que había dejado la facultad, la chica también alquiló un departamento, comenzando a revivir su yode antes del incidente, las estaciones del año pasaban y tanto Mike y Mike como Mary seguían sus vidas, sin duda que el momento de impacto los había llevado por caminos diferentes, por ejemplo mientras que él daba todo con su estudio, la chica se descubría a sí misma siendo artista, fue entonces que cierto día mientras ella esculpía, encontró el menú donde había escrito sus votos matrimoniales, al leerlos no pudo evitar conmoverse y cierto día, una noche nevada, justo como aquel primer momento de impacto, llegó un segundo impacto, los chicos se toparon en la cafetería cerrada, Pecha que contó que nuevamente había regresado a ser artista, poco a poco sus manos recordaban lo que su mente había olvidado, la chica también agradeció a Leo, lo hiciste todo, siempre me aceptaste por quien soy y no por lo que querías que fuera, solo quería que fueras feliz, respondió él, tras esto Pecha mencionó algo, acaso no había un lugar cubano cerca donde solíamos ir cuando la cafetería estaba cerrada, esto hizo pensar a Leo que había recordado, pero Pecha explicó que no, solo que últimamente hablaba mucho con Sonia, ella le había contado que estaba soltero, esto puso feliz a Leo, sin embargo no la invitó a donde siempre, en cambio le propuso ir a un nuevo lugar, insinuando que quería reconstruir su vida viviendo nuevas experiencias en vez de solo revivir el pasado, la pareja en la que se inspira esta película sigue casada, tuvieron dos hijos aunque ella nunca pudo recuperar la memoria, si quieres conocer los personajes por los que les cambié el nombre a Pace, te recomiendo mi resumen de cuestión de tiempo, también el de la esposa del viajero del tiempo, por supuesto el de medianoche en París, y claro otra película donde pierden la memoria, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, los cuatro estarán apareciendo en pantalla, muchas gracias a todos por ver y gracias especiales a los miembros del canal quienes me ayudan a seguir creando ese tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, eso es todo, power fuera, nos vemos en la próxima.